Los momentos entre Sakura y Shaoran que tanto extrañábamos los tuvimos en el capítulo 75 de Car Capture Sakura Clear Card. La historia sigue avanzando, pero parece que no estuviera aún tan cerca del final como imaginaba. ¿Es posible que nos sorprendan nuevamente con otro tomo para Clear Card? No me opongo, obviamente, pero esperemos noticias oficiales cuando salga la versión impresa en la revista Nakayoshi. Bienvenidos Car Captures a un nuevo video en Otaku Press. Pasemos de frente al resumen y análisis del capítulo 75. La historia quedó muy interesante la última vez porque Sakura se mostró decidida en ayudar a Akiho para encontrar a esa persona especial que estaba ausente en esta realidad. Sin muchas pistas, Sakura solo sigue su instinto y es que eso nunca le ha fallado. En el capítulo 75 tenemos a Sakura conversando sobre cómo halló un nuevo báculo en su cofre donde también guardaba la llave de las cartas Sakura. Al final ella decidió ir a reunirse con todos junto con esta nueva vara mágica. Luego Tomoyo dice que los accesorios que tiene Sakura y Shaoran en sus orejas son realmente transmisores que además incluyen cámaras que emiten señal hacia una tableta y todo esto es parte de la tecnología de Daidoji Toys, la compañía de su madre. Antes de ponerse en marcha, Sakura activa la carta vuelo como en esos viejos tiempos y ahora Shaoran obtiene las alas. Luego recuerda lo que dijo Momo e invoca una carta clear. Obviamente se trata de Flight, la vieja amiga de Sakura. Sakura le pide prestado el reloj que guarda Akiho y que le permitirá obtener una respuesta. Y justo cuando empieza la aventura es que tenemos una escena hermosa entre Sakura y Shaoran. Shaoran reacciona a lo que dijo Sakura la última vez sobre que él es su persona más especial y la verdad es que fue un momento increíble. En la casa de Yukito todos estaban esperando atentos a la tableta y Toys ya se toma un momento a solas con su hasta hace no mucho hermana menor. Fiel a su estilo define a Sakura, ya saben que parece que la atacara en lugar de defenderla, pero luego si la defiende pidiendo que confíe en ella, Akiho por supuesto lo hará y pues le hace un pequeño gesto muy tierno al tocarle la cabeza. Afortunadamente para los ojitos y oídos de Touya la conversación tan romántica entre Sakura y Shaoran no fue escuchada por él y bueno esto el resto sí por supuesto lo escuchó y se burló porque Touya pudo haber reaccionado muy mal ante esta escena tan romanticona. De regreso con nuestros tortolitos Shaoran activa su rushing band para rastrear la magia del reloj y este hechizo es el mismo que hemos visto anteriormente en el anime y por cierto Shaoran lucía super cool al hacer esta magia. La magia apunta hacia la luna y es aquí cuando Sakura muy hábilmente se da cuenta que hay algo extraño, esa luna no es la real y convocando esta vez la carta espada de la baraja de carta Sakura logra romper el hechizo. Ariel y Mizuki analizan cuál partido de fútbol el desempeño de Sakura y parecen estar muy orgullosos de nuestra card captor. Sakura está demostrando una intuición de otro nivel y un poder mágico increíble. Lo mejor de todo es que este poder es voluntario y no inconsciente como anteriormente lo habíamos notado. Sakura y Shaoran se muestran decididos e ingresan a esta dimensión misteriosa detrás de esta luna falsa. Allí encuentran un panorama totalmente extraño porque se ven pedazos de relojes por todos lados y mientras esquivan una tuerquita por acá, una manecilla por allá se dan cuenta que al final hay algo misterioso que necesitan descubrir. La magia de Shaoran los había guiado hacia un espacio donde se observa un dragón encerrado. Y así acaba el capítulo 75 del manga, cada vez lo siento más corto, pero bueno pasemos al análisis. Empecemos por el final, obviamente ese dragón es el mismo que Sakura vio en sus múltiples sueños y también es muy similar al dragón del libro que usaron para el hechizo de la sociedad de magia y del clan de Akiho. Sabemos que Kaito aceptó estas condiciones para viajar con Akiho y obviamente todo indicaría que el hechizo que le pusieron tendría como consecuencia encerrarlo y no con su identidad real, así que nuestra teoría de que Kaito es ese dragón negro sigue estando vigente y estamos cada vez más cerca de descubrir la verdad. Si fuera ese el caso, ¿cómo Sakura podría regresar a Kaito a la normalidad? Es allí cuando entran las cartas clear y podríamos esperar alguna nueva carta clear también. Recordemos que no tenemos una carta Kijo ni una carta Kaito entre las cartas vinculadas con sus seres queridos. Como Clamp había dicho en alguno de sus Twitter Space anteriores, Sakura es la protagonista y ahora podemos ver cuánto se está luciendo nuestra maga favorita. Sakura ya notaba un poder del reloj que no provenía de nadie que conociera actualmente, así que llevarse el reloj de su ex hermana, o sea de Akiho, fue lo más astuto. Por supuesto, Shaoran no se queda atrás y es el complemento perfecto para esta batalla. Me gustó muchísimo que la intervención de Shaoran fuera tan tan natural, pero si tengo una pequeña observación, recordemos que fue Sakura quien notó que esa luna era falsa y eso demuestra su gran poder y hasta quizás que es mucho más poderosa que Shaoran, pero personalmente creo que Shaoran también pudo haberse dado cuenta. Finalmente él es usuario de la magia de la luna y recordemos que también va a ser el próximo líder de su clan. Obviamente Sakura también tiene poder que viene de la luna, pero tradicionalmente habíamos visto que este no estaba tan desarrollado, no al menos como lo que tenía Shaoran. Por otro lado, me da un poco de risa pensar que Clear Card no sería tal cual la conocemos si no hubiera toda esta tecnología nueva que teníamos solo hace un par de años en el mundo de Sakura. Ella ha sumado en realidad dos, tres años más o menos, pero en realidad hay más de una década de avances tecnológicos en esta historia. Por eso está divertido lo increíble que es el traje de Tomoyo. En el diseño, por cierto, parece que se hubiera omitido en algunos momentos la parte esta del micrófono del accesorio que lleva Sakura y Shaoran en su traje y esto es para la comunicación con la tablet, pero probablemente se activa y desactiva esta función o tenemos alguna explicación tecnológica sobre esto. Para acabar, me escribieron mucho preguntándome si había leído la reseña de Pika Edition que se compartió en su sitio web y de hecho claro que la vi y me emocioné porque la traducción indicaba que habría alguna relación con el reloj que heredó Sakura de su madre Nadeishko. Desde la misma web de Pika Edition se puede ver el resumen y traducir con Google, pero al final el reloj involucrado no era de Nadeishko sino de Kaito y pues qué podría haber pasado, ¿no? Una posibilidad es que esto sea una especie de spoiler y que el reloj sea un regalo hacia Kaito en el pasado. También pudo haber sido un error en la interpretación ya que en la nueva historia ese reloj apareció en la casa del bisabuelo, pero no por eso es una herencia de la madre realmente. Y bueno, por supuesto todavía tenemos la sospecha de que veremos a Mama Kijo en el inicio del tomo 13, o sea en el capítulo 61 del manga, Sakura se preguntaba si vería a la misteriosa figura encapuchada justo cuando llevara puesto el traje de su batalla final, es decir el traje que ahorita lleva puesto y en realidad Sakura ya vio a Lili, pero como todos sabemos se olvidó de ese sueño, así que debería verla nuevamente y yo pensaba que esto iba a ocurrir en este capítulo, pero probablemente es en el siguiente y obviamente también estoy esperando con ansias que Nadeishko entre en escena. Sería genial que haya otro hechizo de protección escondido de solo Lili o de Nadeishko y Lili al mismo tiempo, sobre todo cuando Sakura intente recuperar el dragón porque probablemente los malvados del clan y de la sociedad de magos van a tomar cartas en el asunto y me encantaría ver una batalla al estilo cardcaptor. Y ahora amigos, ¿qué carta creen que use Sakura para recuperar a Kaito? ¿Cómo lo regresará a la normalidad? Eso nos da para un vídeo nuevo, así que vayan dejando sus teorías locas por aquí abajito que las voy a incluir en ese próximo vídeo. El capítulo como les comentaba lo sentí un poco rápido porque no tenemos muchas cosas nuevas, salvo todo ese fanservice que yo agradezco infinitamente, pero fuera de ello la historia ha avanzado un poquito nada más y en teoría nos deberían quedar uno o dos capítulos. La verdad es que no tenemos señal de que la historia va a acabar, no dice algo así como que en último capítulo en la próxima edición o último capítulo en la próxima edición, así que eso me hace sospechar de que todavía podrían haber novedades, pero bueno, tendremos que esperar. No hay descanso felizmente, así que tenemos el capítulo 76 para el primero de agosto. Esta semana también se desarrolla el anime expo en Estados Unidos y lamentablemente este año no he podido ir, pero crucemos dedos porque si hay noticias sobre el anime les estaré contando en un siguiente vídeo. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí, el próximo vídeo no me olvido va a ser sobre Sailor Moon, así que súper atentos y nos vemos muy pronto.